¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Los grupos! ¡Los seguiremos! ¡Esto es para los compañeros! ¡Paraquí! ¡Fútbol perfectamente educado! ¡Control definido y el sabor de la partida! ¡Yeah! ¡Fútbol! 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 ¡Orreguido por la power! ¡Tamanco con la jornada! ¡Fútbol! Una, dos, tres. ¡Órale, órale, órale! ¡Órale, órale, órale!